Navarro recibe la ayuda en el poste alto de Felipe Reyes para San Emeterio. San Emeterio para Navarro, el triple lejanísimo de Juan Carlos. Triple de Juan Carlos Navarro, Terrier Ramón, decir lejanísimo Juan Carlos. Es que la mecánica de tirón, cuando sale otro base de titular, se juega más transición. El Calderón es la computadora que dirige un poco el cerebro de la bestia. Bueno, y es el más base, base, digamos, clásico, racional, cerebral que tenemos. Ahí con el balón, Rowland, Rowland moviendo el balón bien ahora para Bidenoff. El triple que entra, tri, tri, triple de Bulgaria. Bulgaria, 7, España, 5. Muy claro en la cabeza que se tiene que proteger de... ¡Tri! ¿De quién, Ramón? ¿Cómo era aquello? ¡Din-Dom con Carlos Navarro! Absolutamente, Din-Dom. No, podría jugársela o buscar otro tipo de juego un poco más libre, ¿no? Cambio en Bulgaria, se ha retirado Barbanov, ha entrado Tencho Banev, jugador del Lukoil Academy. O reísteis, o reísteis cuando dije el otro día que no volviese a jugar hasta el europeo. Pues, lógicamente, los porcentajes, cuando metes muchas seguidas, en algún momento tienes que fallar. Bueno, pues Rowland intentando llevar el timón de esta selección búlgara, se va a apoyar en tabla, falla el rebote. A ver, para quién para José Manuel Calderón sale España, corre Juan Carlos por la izquierda, se para. ¿Para qué correr más? Si la puede tirar de tres, la tira al final Calderón. Triple, tri, tri, triple de José Manuel Calderón. Tres más para España. España lleva cinco canastas, cuatro... Y quién no, ¿no? Triple que falla Carlos Suárez, sale Rowland. Como todo, tiene por un lado, bueno, se supone que el no dar la lista definitiva, lo que hace es, en fin, digamos, el motivar o el crear un ambiente competitivo en el equipo entre los jugadores, que es donde también... 300 euros más para el cuerno de África que donará Calderón para esa emergencia sanitaria. ...puesto y vamos a acabar. Bueno, tanto... No, 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 solía arriesgarse, ¿eh? Vamos a hacer... Nuevo triple de Juan Carlos Navarro, tri, tri, triple de Juan Carlos Navarro, España que sigue anotando... Oye, no puede... Juan Carlos Navarro también colaboran habitualmente con UNICEF en varios... Bueno, cambio, cambio sustancial de base, los dos pibos son otros, está Chimpa y está Navarro, que es el único que permanece. Ganasta de Pau Gasol, que Pau sigue a los suby anotando... El equipo búlgaro con rapidez, ahí pierde Barbanov, sale ya Rudy Fernández, al contraataque intenta correr España ahora con Pau Gasol, se ha reclamado bien el equipo búlgaro, los últimos llegados son los nuestros... Bueno, el reverso, y ahí va que a la falta personal. No me imagino una situación de juego mejor para España que Pau con el valor en las veces. Sí, pero es que es una buena sensación. En cuanto reciban las letras, a mí particularmente me entra una tranquilidad. Oye, con la absoluta tranquilidad. He tenido un poco el final, pero yo creo que es una buena definición de Pau Gasol. O sea que ya vamos estimulando frases. Esa frase... La primera frase que nos sublibelló en tiempos era aquella que decían, los blancos no la saben meter. Y ahora tenemos... Creemos que no puede el seleccionador, no puede... Es una decisión de los clubes, la verdad. Ya, 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 por eso, pero que somos el único país, pregunto. Solo perjudica a los entrenadores españoles, porque realmente los que entrenan en la CB son españoles y por tanto al final son los que perjudican, ¿no? Bueno, es una decisión. Y ya, y ya, que el entrenador, que el seleccionador entrena a otro equipo... O sea, punto uno tuvo que renunciar a entrenar al equipo que llevaba entonces, que era la peña. Punto dos, fue nombrado oficialmente seleccionador nacional. Punto tres, volvió de los Juegos Olímpicos para, al día siguiente de acabar los Juegos, renunciar al cargo de seleccionador nacional. Pero él no sabía, antes de ir a los Juegos, no sabía que iba a fichar por el único... El balón, cuidado, porque Bulgaria ha empezado... Bueno, dejamos este tema que vamos a levantar ya, ¿no? No, no, pero es que Bidenoff juega al solo. Sí, es el referente al ataque... No, 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 es un chupón de categoría excepcional. Triple de Pau Gasol, triple, triple, vuelve el cuatro abierto que decíamos el primer día. Y España, ahí Pau Gasol anotando... No queríais cuatro abierto, pues toma. Un nuevo triple, ¿no? Antes que Israel Nevea las metía, la verdad, con cierta regularidad. Hubo un momento en el que se consideró, hubo un momento en el que se consideró seriamente que podía jugar de tres. Con los veteranos ya tenemos puntos suficientes, o sea que metiendo puntos va a ser difícil. Tú fíjate, digamos de anotadores llevamos sin tenerlas. Las artificaciones son Marc Gasol, son Ricky Rubio, Seyul, el gente de toda, no son grandes. Y ahí vemos el quinteto de España ahora con Víctor Clavera, ha vuelto Juan Carlos Navarro. Con Víctor Clavera, cuatro. ¡Guau, nos han metido un mate! Marinov, que anota ese mate para la... ...cubrar sobre quién puede ser ese número 13, ¿no? Y el último, el que se queda a las puertas, a mí casi me interesa más el... La jugada de Marc Gasol... El ir comprobando que nuestra gente, la gente realmente, bueno, todos son importantes, pero la gente con peso va a ser, que va evolucionando, ¿no? Y, por ejemplo, pues la mayoría está más o menos bien, pero Felipe, Ricky quizás y tal, pues, bueno, gente igual de Berlín un poco más fino, ¿no? De lo que me gusta hasta ahora. Fue un ataque a Bulgaria, elegido por ese 23 verde, el balón para Kostov. Kostov que saca para Dejan Ivanov. Ivanov se ha intentado el reverso ante Marc Gasol, buena la jugada ahora, la saca muy bien Víctor Sada, ganándose el puesto atrás, como decía Ramón, el contraataque de Sergio Yul. Canasta, buena conexión ahí. Canasta, Sergio Yul, la penetración, abre para Víctor Sada, a punto de perder el equipo español, recupera para Juan Carlos Navarro, cinta el triple para Marga Solmar, para Sergio Yul, el tiro, el de dos, estaba pisando, anota dos, dos más para Sergio Yul, 46 España, 27 Bulgaria. Vamos a ver si empezamos. Y vamos, 47 España, 27 Bulgaria. El balón para Sergio Yul en ataque, Sergio Yul que busca el uno para uno, asiste, intenta estirar a Marc Gasol, falla gol, que gesto técnico de Marc Gasol, va sobrao, Marc va sobrao. El balón para Yul, Yul de nuevo para Sada, repite la jugada pero a la inversa, con el mismo resultado y un punto más, es porque Sada no estaba pisando. Bien jugado, pero han seguido. Pues eso, un pase de, 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 para decir, bueno, de guardia de tráfico, o sea que no, no tiene importancia. En este quintero hay dos jugadores, claro, triple de Juan Carlos. Hay dos jugadores que tienen un gran principio y que van a resolver los juegos, son Navarro y Marc Gasol. Y hay dos que han conectado bien por fuera, pues ahí en este momento, Víctor, ha quedado a lo mejor un poco desubicado, pero no veo yo... Pero, 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 ¿por qué le estás, por qué estás defendiendo? No, no le defiendas, yo no defiendo, no, 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 estoy, estoy contando. No, no, no estamos metiendo, es que es que no nos estamos metiendo. Bueno, tiempo, tiempo de descanso, 52 Juan Carlos Navarro, 52 España. 16 puntos Juan Carlos Navarro. Sí, siempre lo tienes que jugar en Lituania, nos mojaron la oreja, en la previa de la Europa de 2009. Nos tienen ganas, ellos vienen todos los granos a España y les mojamos mucho la oreja, y tienen un gran equipo y luego será un partidazo. Ahora, bueno, así todo, con los dos Gasol en Pisa, creo que... Tu amigo acaba de meter dos puntos más. Tu amigo Videno, sí. Yo creo que él también está buscando el Carlos Suárez, eso ya me será llamar. Yo, después de haberle visto la cara a Carlos Suárez, me será. Yo creo que es que vamos a jugar, la mayoría de los minutos, vamos a jugar con bajitos, ¿eh? Con bajitos. Es que no tenemos el puesto... Van a su hermano, gemelo, Dejan, con Videno, 53% de triples España, 29% Bulgaria. Y ahí ya intentando dirigir al equipo, o decir algo, porque Videno, la verdad, es que dirigir poco. Y ya sale al contraataque España, es Mar Gasol, vamos a ver, se la pasa por detrás para Pau. Pau anota, convierte dos puntos más. Y eso sí, todos los partidos en eso son muy parecidos. Podría haber anotado... Poco a poco, poco a poco, poco a poco, no se sabe muy bien cómo, pero al final Pau... Podría haber anotado Mar de contraataque, ¿eh? Cuidado a esto, ¿eh? Que la primera me da dos. Pero yo creo que a Pau le mola más esta asistencia que una vez. Ah, claro, claro. O sea, con el Sani Pau sigue sumando, él suma y suma y suma. Y hoy lleva ya a 20 y el 29, le tenemos en Barcelona. Ey, y que viene a dar un curso de trabajo en equipo, ¿cómo es? Hasta aquí puedo leer, habrá sorpresas. Canastón al contraataque, el mate de Rudy Fernández. La canasta, dos para España, 60 y... ... puntos. El balón ya está que para... Lo que está claro es que con Pau, pues ya en el equipo, el año pasado, los exteriores sufrieron un montón, porque el juego interior ofensivamente no era... Que los pibos sean grandes lanzadores de tiro libres, nunca. Nunca lo han sido. Vaya repaso le está dando a los pibos, ¿eh? Así es, que no pensaban. Ahora que no... No, no, perdona, no pongas en mi boca palabras que no he dicho. Ya bastantes me ponen para que tú me pongas alguna más. El triple de Costov, Anota, el segundo triple para él. Seis puntos con dos de dos desde la línea de seis... ... para que salga Ricky mal desahogado en ataque con Rowland. Balón en Alijón. Esto lo hace bien, ¿eh? Esto Ricky lo hace maravillosamente bien. Y Jun tiene muy buenísimo. El balón ya para Callow. Iba a decir Callow, estaba leyendo aquí lo de los pasaportes búlgaros ahora. Y me ha salido Callow, que fue el que lo tuvo antes que él. Ricky Rubio amaga el pase, pero se lo queda, se queda el balón. Ricky Rubio para Suárez, Suárez para Ricky Rubio. Rubio para Víctor Claver, defendido por Rowland. Ahí hay ventaja. Ahí había ventaja de Víctor Claver con Rowland. Interior para Felipe. Se ha apoyado en tabla. Canasta buena de Felipe. Otra canasta que hemos visto cuántas veces hemos visto esta canasta. Unas cuantas, ocho puntos Felipe. Mira, en poco tiempo. Voy a hablar también con UNICEF en este reto. Un SMS, palabra áfrica. 2-8, 0-2-8. 600.000 niños sufren desnutrición y con riesgo de perder sus vidas en el cuerno de África. Yo creo que es un momento para que todos... Es importante el partido en cuanto a estos conceptos que estamos manejando. Ahí el tripe también de Videnov. Bien ahora Felipe para Víctor Claver. Bueno el corte de Víctor. Buena la canasta. Queremos ver más de esas de Víctor Claver. Creo que este es para darle minutos a Claver de 4. Pues... Ahí está el rebote ahora para Carlos Suárez. Sigue sumando. Está claro, está claro. Sí, sí. Sergio Llull. Triple, tri, tri. Triple de Sergio Llull. Yo creo que Claver va a jugar minutos de 4. Más que de 3. Yo creo que... Yo creo que... Más de 4 que de 3. No digo que vaya a jugar 90 minutos ni de 4 ni de 3. El tapón de Ibaka a correr porque miren, un equipo rápido presionante. Con esto ahora ha perdido el balón y coge Rula. Un equipo que presione y que defienda como este. Tus dos primeros hombres en la otra... En la otra... Algunos... Siete. Depende. Van a jugar siete. Los tres pibos, los dos bases, Juan Carlos y Rudi. Mel, once... El triple, uno más de Sergio Llull. Hemos dicho que no pasaban de 100. Yo he dicho que pasaba de 60 a Bulgaria. Dejan que juega en el Monte Granaro de Italia. Después Videnov, ese Trotamundos que el año que viene jugará en Polonia. En el Aseco Procon. Todo un clásico de la competición europea. Creo que Iturriaga lo ha definido muy bien. O sea, Sercibac en estado puro. ¿Cuántas cosas nos va a dar este jugador? ¿Cuántas cosas que yo creo que no teníamos? Y menos... Hablábamos antes con Carlos... Con Carlos... Suárez. No, es Carlos Suárez. Perdona. Con Carlos Suárez. Al final... Regote en ataque para Carlos Suárez. Tú llegas y por... Tú llegas a la selección por hacer una serie de cosas. Con lo cual, lo mínimo... Lo que tienes que intentar es hacer... Con menos minutos seguramente, pero hacer eso. O sea, si Carlos Suárez es un gran tirado, tiene que tirar. El balón para Ivaca. El triple de Ivaca. No entra. Y cuidado. Cuatro segundos. Tres. El tiro desde el centro del campo. No entra. Acabó el partido. Lo que tenéis que aprender todavía. Lo que tenéis que aprender los dos. España, 96. Bulgaria, 59. Hacemos un poquito...